Como la otra vez me dijo la Paula, dijo, entonces si vas a entrar siempre al reality, yo le dije, sí, hermana, y la Paula me dijo, ay, qué bueno, Jota, bueno, Paula, bueno, Paula es la única que me dijo esa palabra, y yo dije, ay, qué padre que piense así la Paula, y en vez de que, o sea, que, porque ustedes saben que hasta veces entre las amistades hay, como que me dicen, porque yo sí, porque tú sí, yo no, y la Paula me dijo muy sincera, y me dijo, bien, y me hizo muy bien lo que me dijo, ay, me dijo, ay, qué bueno, qué bueno, hermana, que vas a entrar ahí, la verdad, me da mucho gusto, echarle muchas ganas, me dijo, afuera de Acamagra, y este, ponte perra, me dijo, ponte perra, y qué padre, porque la neta, hermana, nos salpicas, nos salpicas también a nosotros, y es la neta, hermana, si me va bien a mí, yo soy equipo con Paula, las perdidas. Entonces, este, qué padre que lo veamos así, yo lo veo así también, Paula, bueno, aquí Verdi nunca me ha dicho eso, pero pues yo supongo que lo ve igual, pero tampoco no quiero pensar yo por ella, verdad, pero eso está padre, que seas así, que veas, y digas, ay, qué chingón, güey, porque así nos empieza a ir bien a toda la neta.